En breve podría concretarse el proceso de metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Aunque la conurbación de los municipios va por buen camino, es necesario redoblar esfuerzos para llevar a término la conformación de la primera zona metropolitana interestatal y turística del país. Así lo considera el doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En entrevista con señal informativa, el presidente de la Asociación de Empresarios de ambos municipios reconoció que mientras en Jalisco todo está listo en el Congreso Estatal para permitir la firma del convenio de conurbación, el Poder Legislativo de Nayarit todavía sigue con el proceso de aprobación a la respectiva ley. No obstante, Villanueva enfatizó que esta futura zona metropolitana tendrá muchas oportunidades de desarrollo gracias a la posibilidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento y la obligación de establecer acuerdos y mecanismos que beneficien a ambos municipios. ¿Qué significa esto para la región? Pues significa una oportunidad. Ser la primera zona metropolitana interestatal turística nos va a llevar a un presupuesto para estas zonas metropolitanas muy especial y la ventaja de ser la primera. Puede haber recurso de fondos internacionales porque los dos municipios son pioneros en cambio climático. Y lo que hemos recalcado desde un principio, ya no va a existir el buscar la buena voluntad de los presidentes municipales para acuerdos. Ahora la ley los va a obligar. Jorge Villanueva insistió en que la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas será un punto de partida para extender la conurbación de los municipios como Cabo Corrientes y Tomatlán en Jalisco, así como hacia Compostela y San Blas en Nayarit, e incluso llegaría hasta Manzanillo Colima para conformar el polo de inversión turística más grande de todo el continente americano. Sin embargo, dijo, Puerto Vallarta debe de asumir su papel como eje de la economía de esta región y crear nuevas áreas de oportunidad de desarrollo para no vivir solo de los recuerdos naturales, materiales y humanos con los que históricamente ha contado. O sea, debemos de repensar ese Puerto Vallarta. Debemos de incrementar las áreas de oportunidad que tenemos. No hemos desarrollado nuevas áreas de oportunidad. O sea, requerimos que Puerto Vallarta asuma el papel de eje de la economía regional. O sea, ya lo es, sí, pero necesitamos vigencia. No seguir viviendo de un pasado que ha sido muy proclive con Puerto Vallarta. El presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas señaló que existe el compromiso del presidente del Congreso de Nayarit, doctor Leopoldo Domínguez, para aprobar antes del 17 de diciembre la ley para la conformación del área metropolitana entre Bahía de Banderas y, de esta manera, facultar al gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echeverría, y al presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, para formalizar el convenio de conurbación. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.